Cominando con el hashtag que aparece en sus pantallas Y ahora vamos a recibir a ella que es comunicadora, locutora, productora de radio A través de la 106 FM y llega a imitar a Gloria Trevi Hablamos de Elia Ramos, fuerte el aplauso para ella Todos quieren que me aleje de él Que es de lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es el queso Y que él me diera un progreso Lo que más fácilmente yo le creo Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados Dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy con él No me pico que no tiene dinero Dicen que él es malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es el queso Y que él me diera otro beso Que más fácilmente yo le creo Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Yo siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo le quiero creer La voy a creer ¡Wow! Elia Ramos Tremenda participación Elia, bienvenida como Gloria Trevi ¡Gloria, Gloria! Soy Gloria Trevi ¡Gloria, pero una participación como bien romántica, bien sentida! Bien romántica, pero sentida como la siguiente Gloria Trevi ¡Muy sentida! Genial, me encantó ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Yo sé que la gente ha pensado muy mal de mí, yo lo sé Que han pensado mal de ti Pero de ti también han hablado, imagínate Claro, que si me puse pelo Si de Fefita han hablado, imagínate de mí Claro Que estuvo presa y todo Pero a mí me encanta tu estilo, así arrebatador Sí, así estoy, muy recha ¿Muy qué? Muy recha y no me importa ¿Eso es malo en la República Dominicana? Sí, es malo, es malo aquí Ah, pues Aquí tiene que... Olvídalo Pero es así, agresiva, de armas a tomar Sí, muy agresiva, haciendo las cosas así muy profundas Vamos a ver el turno de quién es, de Rosa Aurora Yo te he pedido, ¿a quién te gustaba? Excelente, maravilloso, de verdad Yo me he convertido en un espectador más de esto Rosa Aurora, ¿se pareció bien? Excelente, disfrutamos demasiado de esa participación Estábamos brincando aquí todos Ah, sí, se acordaron de su tiempo porque son de los noventa ¡Pues órale! ¡Legatados todos! Gloria, lo único que yo te podría pedir Quizás, antes de irte Es que haga un chin de pelo sueldo ¡Sí! ¿Quieres un chin de pelo sueldo? Porque es un tema que yo últimamente me he identificado bastante No sé por qué Pero hay como... No manches, no manches Bueno, pues dale Y vos, y vos Pero un chino más Muevelo A mí me gusta andar de pelo suelto Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre en contra del viento Si dicen blanco yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me vean siempre con... ¡Enredos! Me gusta todo lo que sea sincero Yo soy real y no tengo reverso A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque te digan que acabo el suelto Ok, estoy mareado Estoy mareado Paren eso, paren eso Yo no sé cómo... ¿Qué pasó? Cuidado Está escuchándote Ah, ok Señor, es genial Fuerte un aplauso para Elia Ramos, tremenda Está buenísimo ¡Bravo! Ay, yo sé Ahora, yo no sé cómo aguanta ¿Cómo ustedes aguantan mover la cabeza por un lado y por otro lado y no marearse? Yo no sé cómo aguantamos No se caigan las... Ok Las asistencias Ok, ok Bueno, a mí está bien pegado O sea, que tranquila Pues vaya a descansar la parte posterior ¡Pues chao! Ay, su madre Para continuar Señores, esto va...